En este video vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma y resta de polinomios y monomios que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que tanto la suma como la resta de expresiones algebraicas es simplemente un asunto de combinar términos semejantes teniendo en cuenta que en la resta al destruir cualquier signo de agrupación antecedido por un signo menos nos cambia todos los signos de los términos que se encuentren dentro de él por tal motivo es de suma importancia tener muy presente la ley de los signos Si tenemos entonces las siguientes expresiones algebraicas sea A igual a 3A a la 2 menos B a la 2 B igual a menos 11AB más 9B a la 2 menos 14 C igual a A a la 2 menos 3AB menos B a la 2 y D igual a 9B a la 2 menos 8AB más 19B a la 2 vamos a encontrar C más D menos A más B pues tendríamos entonces que C es igual a A a la 2 menos 3AB menos B a la 2 más D sería más 9B a la 2 menos 8AB más 19A a la 2 menos A más B que sería en este caso A 3A a la 2 menos B a la 2 más B que en este caso es menos 11AB más 9B a la 2 menos 14 ahora vamos a destruir los signos de agrupación entonces tenemos que este primer signo de agrupación no tiene ningún inconveniente ya que como no lo antecede un signo negativo los signos de los términos que están dentro de él quedan exactamente iguales entonces tendríamos A a la 2 menos 3AB menos B a la 2 más 9B a la 2 menos 8AB más 19A a la 2 y observemos que como este signo de agrupación lo antecede un signo menos los signos de los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar nos quedaría entonces menos 3A a la 2 más D a la 2 más 11AB menos 9B a la 2 más 14 ahora vamos a reunir términos semejantes observemos entonces que A a la 2 tendría como término semejante más 19A a la 2 y menos 3A a la 2 si realizamos la operación tendríamos A a la 2 más 19A a la 2 20A a la 2 menos 3A a la 2 daría 17A a la 2 ahora vamos a observar el menos 3AB menos 3AB tendría como término semejante menos 8AB y más 11AB si realizamos la operación tendríamos menos 3AB menos 8AB daría menos 11AB más 11AB daría 0 ahora vamos a observar el menos B a la 2 el menos B a la 2 tendría como término semejante más 9B a la 2 y más B a la 2 y menos 9B a la 2 si realizamos la operación tendríamos menos B a la 2 más 9B a la 2 daría 8B a la 2 más B a la 2 daría 9B a la 2 menos 9B a la 2 se cancelaría todo y ahora observemos el 14 que es un entero que no tiene término semejante y se colocaría en la respuesta tal cual como está más 14 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de operaciones combinadas de suma y resta con polinomios y monomios